Hola amigos, aquí el Caramelo que edita, buenos días, buenas tardes, buenas noches Por si acaso, como veis en pantalla, hoy es la conferencia de Ubisoft Posiblemente muestren algo de Rainbow Six Quarantine O al menos eso es lo que espero Y estaremos en directo viendo la conferencia Donde en mi canal de Twitch, Caramelo barra baja ninja Aquí os pongo el horario para diferentes países de la hora a la que será Estaremos en directo media horita antes, vale, de que empiece Para ir comentando que nos guste de que saliese A ver si traen algo de Rainbow Six Quarantine Si traen algún triple A nuevo, en fin Mi gente, un placer, y ahora sí que sí, os dejo Conan al videito ¡Disfrutadlo! Tu dirección, pones todo y te dicen los locales que hay cerca tuya y etc Yo creo que aquí se podrá mandar Si, 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 si Si no hay Yasti, hay Luego Que yo es lo que os digo, chavales Que yo, por eso cuando ha dicho antes Un chaval, era Leo Bueno, pues Lo he dicho Cuando han dicho el chaval Pablo se ha suspendido Yo que no estoy acostumbrado a que me hagan regalos, no me gustan Yo no me mola que me hagan regalos, tío Nada, es normal Aquí por la cara Es como decir, pero por qué, ¿sabes? No, no No sé Oh, ok Queda un pavo, tú Creo que tenemos a varios cheaters en el equipo En el equipo de los enemigos Dron, guys Dron ¿Qué es el dron? Oh, pues ya aquí el vídeo paró De behind, behind, behind De behind Coincidado, coincidado Me ha matado Hola amigos Soy el caramelo que edita Voy a poneros un poco en contexto ¿Vale? Sobre todo lo que ocurre Porque es bastante extraño Habéis visto que Nice Shot Step Bro ¿Vale? El que ha muerto el equipo enemigo Ese es hacker ¿Vale? Ese lleva de todo Lo mata Angel Eyes El que tiempo más tarde Sale por la ventana Bueno, me piquea por ventana Rompiendo y justo haciéndome prefire Ese también es cheater Pero ese solo lleva Wallhack en principio Pues bien Si os dais cuenta En el chat Actualmente pone Que si nosotros tenemos pruebas De que él es hacker Él mostrará más clips Donde está o sale hackeando ¿Por qué tiene la certeza Nuestro compañero de equipo De que en el equipo enemigo Hay algún cheater Algún hacker? Pues bien Porque en partidas anteriores Se ha encontrado con él Y lo ha grabado Por eso ahora le dice Que va a ser reportado Que es cheater Que por favor que lo maten ETC ¿Vale? Y obviamente El del equipo contrario Lo que hace es Uno lo mata Pero lo que no les esperaba Es que esa persona que lo mata Es compañero suyo Bueno, ese y otros 4 del equipo Son 4 en equipo Los que van haciendo trampas 2 llevan cheat Y los otros 2 Simplemente están siendo busteados Simplemente están con ellos En rondas posteriores Vas a ver que ocurren Cosas muy extrañas Como por ejemplo Van a estar todo el rato Muriendo este supuesto hacker En una de las rondas Como ya ve Que pueden ir perdiendo Lo que hace es Mostrar su poder Porque como veréis Cuando este cheater Es matado por su equipo Lo que hace es Quitarle el baneo Por fuego aliado Es decir Por fuego amigo Cosa bastante extraña ¿Verdad? Pero bueno Os dejo con el vidito Ahora si que si Hasta ahora El Ace se pasea Es que fíjate Le hemos dicho Que era cheater Y uno del equipo Lo ha matado ¿Sabes? O sea Uno de su mismo equipo Lo ha matado ¿Sabes? Pero no entiendo ¿Sabes por qué no entiendo? En plan Si ese tío ha matado Al cheater ¿Por qué es cheater? Porque le ha quitado El fuego amigo ¿Sabes? Por lo tanto Me pillo el Blackbeard Por tema tiro a la cabeza ¿Vale? Por tema cheaters Por tema hack y todo eso De hecho El vigil A ver Igual puede ser simplemente suerte Abriu a orto ventanas Y con abriu a orto ventanas Empecé a dispararme En plan ¿Sabes? ¿Sabes? Si lo mata ahora No creo que lo mates Sería muy absurdo En plan Que le ha quitado el El esto ¿Sabes? Pues sí Y se lo desactiva ¿Por qué lo hace, tío? Es que me parece súper rando A ver si vamos a tener aquí ahora Al hacker del justiciero, tío Dice Parad de mataros entre vosotros mismos Quiero ver si está hackeando Y dice ahora el supuesto cheto En plan En plan ¿En serio? ¿Piensas que estoy hackeando? En plan Dice Te vi en el último partido Ah, pero no Estuve contigo en el último partido Que extraño, tío Ahora estoy muy perdido, eh Estoy muy perdido Dijiste que le estaba hackeando Y ellos hicieron un team killing No sé Me parece un poco extraño todo, tío Nadie está hackeando Nadie está hackeando, dice Interaction, interaction De hecho, tengo más dudas con el ángel Y ese que otra cosa No van coña Ah, mira, el salve Con ese mojo antes No, no, no Creo que era ahí, literal, eh, no Ha empezado a cagarse en la madre de todo Ah, y lo he interrogado fuera Espérate No, no puedo hacer nada de aquí No puedo hacer nada No puedo hacer nada Tengo miseras dudas, eh De quién es aquí El cheat de el TC Ahora hay uno más Yo que sé Yo que sé Esto es algo normal Me podría haber visto el escudo Pero yo no he visto una mierda ¿Por qué? Parece ser que son Que no son descarados Que lo disimulan, ¿no? Yo no he visto nada, tío Que es lo peor ¿Por qué? Puede haber sido por él No, 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 no No es Va a morir Yo creo que estoy tratando de matar Porque John Mickey Que no he visto nada, gente Literalmente estaba apuntando Eh Todo, todo eso El supuesto cheater Es el nice shoot Este bro A ver como cuánto ¿Qué nivel es este? Pues yo que verdad Creo que los dos van juntos Es extraño, tío Uno para tres Mitad de vida A ver este, ¿vale? A mí este es que me resulta Bastante raro No sé Moverse se mueve como un pato Eso es cierto No sé Eso que de repente Alguien del equipo nuestro Diga que Que estuvo en el anterior partido O sea, en la anterior partida Con él Y que estaba cheteando Y de repente aquí lo matan Pero este lo desactiva Es porque, ¿sabes? No sé Es súper extraño, tío Creo que lo más raro Que he visto en mi vida ¿No lo mata? Ahora no lo matan Yo Se mata el solo ¿Qué cojones? ¿Sabes qué creo que pasa? Que creo que este tío Como lo han pillado antes Cheteando Plan hackeando Este tío se piensa Que va a perder la cuenta Porque ya lo han pillado y tal Y lo que está haciendo literalmente es Si van ganando No hace nada Pero si pierde Empieza a hacer algo Porque es súper extraño, tío O sea, es que no tiene ningún sentido Y tiene que estar con alguien más del equipo ¿Sabes? Porque si alguien del equipo te mata Porque estás haciendo trampas Y encima No sé Le das a que no ¿Sabes? A que no ha pasado nada Que no hay fuego devuelto Es absurdo, ¿sabes? Eso es porque estás jugando aquí Con alguien No va a saber que me lo estás haciendo El ángel le dice Me suena Me huele roto Tío No me cocina, ¿verdad? Sí No sé Me huele tan raro todo esto Que se mate el sol ¿Por qué te matas? No sé Porque ahí tienes una partida Para morir, ¿sabes? Es un vigil Es un vigil Vale No me ha salido delante, tío Mira, a ver si se... No, no se va a ver la killcam de este Quiero ver la puta killcam de la cabina Ah, sí que se... No, se me dio Vale, defensa nosotros ahora O sea, literalmente Mira, a la primera Le va a matar un compañero Le da a que no Que ha sido eso Sin querer La segunda ronda Lo vuelve a matar Otro compañero Le vuelve a dar a que no En esta ronda Cogí se mata con un C4 el tío No, en coño O sea, puede ser de aquí cualquier cosa Es que no lo sé No sé Yo te digo Este me huele fatal Y este es raro Me gustaría ver alguna killcam suya Porque a ver He visto una y... Ya Vamos, mira Ponte Asustado, tío Tantos tiros Llega algún Hacker teleport En fase de preparación Tú No, no No me pido, tío Veremos qué pasa ahora No sé Y además Con el tema este de cara Tienes que ser nivel 60 Para ir a arranques y tal Pues ¿Sabes? Estoy cagado, tú Y se mato otra vez Es que no lo entiendo, tío Me gustaría ir Ganando esto A ver qué pasa A ver si el pavo este Es racional, yo creo que sí Que va a racional De momento no se ha matado Estoy esperando a ver si se mata Mira, tu equipo dice Que mate algo O sea, que juegue, ¿sabes? Nah, por eso sí, pavo Eh, está chateando Está chateando Sí, sí, sí Sí, sí, sí Está chateando ¿Cómo lo sabes? Ah, bueno Sí, sí, sí Sí, sí Está chateando A tres, a tres A todo, a cuatro O a cinco Oh, ahí va, ahí va, ahí va Sí, sí, sí Sí, 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 sí El tema de El tema de El tema de Aimbot Lleva Tío, es que tengo Tengo mis serias dudas Sobre si este tío También está chateando Digo, es que diría que sí Y luego me compre Y nos coge y dicen que sí Que ellos también lo han visto Porque a ellos le ha matado La Kirkan Los ha matado yo todo el rato Así que sí Se confirma, vaya Véismelo Dice, no estoy usando Aimbot Merci Yo sé Tío, ¿en serio estás diciendo Contra las Además son Son terrasados, tío Pues Lo malo es que esto No les afecta a nada Me imagino, ¿no? No sé cómo funciona esto Vamos a ponerlo aquí juntos A ver si acaso Esos son todos equipos, ¿vale? Son todas una premade de subnormales Nada más que están subiendo Están subiendo nivel Para eso Y ahora se mata el solo, tío Otra vez Pero yo creo que es para eso Para que nadie le pille O sea, le pille Dos mufos Que hay clase Yo creo que Que solo hace una ronda Si acaso Para que no le pillen Ningún clip o algo, tío ¿Sabéis? Dos mufos ¿Qué clase? Que no te muevas, conyo, clase ¿Quién es el Jäger? Guau, esto va a ser cojonudo, ¿eh? Guau Dame tu arma, clase Y el ángel ese Me gustaría ver alguna Kirka Porque antes lo que ha hecho Cuando ha matado al compi La primera ronda al lío Y tal Por la escalera Que literalmente Iba mirando así ¿Sabes? Como si está allí O si está vallajo Puedo así ¿Sabes? Mirad Este tiene wallhack Pero descarado, ¿eh? Lo digo en serio Y además Creo que es la segunda vez Que mata ya cuchillo Y sabe que está aquel así Cuando no ha hecho nada ¿Sabes? Y le está holdeando Qué bien Nice Es lo que ha dicho antes Dice El ángel lleva wallhack Y step Que es este Togo Literal La he puesto así La he puesto tal cual Vale Prefiero salir con ellos ¿Sabes por qué? Como hay un dicho Muy bueno bélico ¿Vale? No hay tantas Balas para tantos gilipollas ¿Vale? Así que Spanky los cave Ahí viene Disparó otra vez Me lo tenía que llevar Lleva todo, ¿eh? ¿Estaba haciendo repiona? Hola Iba con repiona, Pablo Iba con repiona, tío ¿Qué diablos? Iba con repiona, tú Pues mira Voy a jugar como los antiguos Los antiguos tiempos, tú Con Frost Para poner trampas No, no, los amigos Son todos primades Pero todos Todos los que están aquí Son primades Todos Está todo reforzado Sí, lo único malo Es el techo Pero bueno Vale Y se mata otra vez No te he sentido Tonto perdido Muy tonto ¿Quién queda? El ángel ¿Qué ganáis, tío? ¿Bandit? ¿Ok? Tic, tic Bandit ¿Qué es esto? Ya Ya Qué hostia Le he pegado, tío Nice Pero a ver Estamos ganando Porque son puto 20 malos Ellos, tío Y ahora por cojones Lo va a usar Y además Descarado Encima en esto ¿Qué coño podemos ponernos, tío? AK-47 Pongámonos una skin Que sea contra Contra cheater ¿Tengo la de Operation Health? No tengo, creo Pongo esta Es que allí Tienen de Mira Mira, mira ¿Ves cómo? Mira, son topes Madres, tío Sé que se sabía Mira ¿Ves? Estos cuatro El Super Nek Este no tiene nada que ver De hecho Super Nek ¿Has la de alguna vez? Vale, pues tengo que Soltarlo rápido Bueno, el tío este de momento No se ha hecho TP Ha hecho la mierda esa ¿Les afectarán Las minas? Va para allá, para allá Vamos aquí No, no la afecta, tío No la afecta No la afecta, tío What the fuck Sí que la afecta, tío Nice Vaya guantazo Le pica al dog Que también te digo No le afectan Las mierdas estas, tío Ya que estoy Ganamos puntitos, ¿sabes? Espérate Que viene aquí ¿En serio? Podemos matar al cheater Y hemos matado a todo el mundo Lo que pasa es que Este también está Metido en el ajo Nice Vaya pan de retrasados Que son, tío Son muy malos Qué malos son, tío Y ahora, mira El tío se justifica diciendo Que bueno Que la única razón Por la que pasó esto Es que él se mató seis veces Vaya, bueno Tío, me has matado Voy a hacer subnormal, ¿sabes? Estoy que sí Que si No 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 No